Este es un video para tratar los temas de cómo se arma desde el punto de vista notarial de temas que les importa a otros profesionales como ser los contadores, abogados u otros escribanos noveles. Lo que vamos a desarrollar hoy es el tema del sinceramiento fiscal, cómo se arma la escritura de transferencia de dominio no onerosa de sinceramiento fiscal sacándolo de una estructura societaria, sea argentina o del exterior, y poniéndolo a nombre de una persona humana. La ley de sinceramiento fiscal 27.260 reguló las transferencias no onerosas de inmuebles para los escribanos por los artículos 38 y 39. El artículo 38 estableció para las sociedades de la Argentina, residentes de la Argentina, que son las sociedades constituidas inscriptas acá, o las sociedades del exterior, pero que tenían una inscripción, sea por subursal, sea por representación, por participación en sociedades, inscripta acá. Reguló eso en el artículo 38 y obligó a que había que hacer la escritura de transferencia del inmueble, sacándolo de la sociedad y poniéndolo a nombre de la persona humana sincerante. En cambio, el artículo 39 regulaba en principio las sociedades del exterior con los inmuebles en el exterior. Por lo tanto, los escribanos de capital de provincias de la Argentina no tenían que hacer nada. Pero después se dieron cuenta que la normativa estaba redactada también para las sociedades del exterior, que no tenían ninguna inscripción de sucursal o representación en la Argentina, pero tenían inmuebles en la Argentina, típico las sociedades offshore uruguayas con inmuebles en capital en provincia de Buenos Aires. Eso es el artículo 39 que no obliga a hacer la escritura de transferencia, pero que es muy conveniente hacerla, porque fiscalmente está a nombre de una persona humana, pero registralmente sigue estando la sociedad extranjera como titular dominial registral. Y eso, en algún momento, hay que adecuarlo. Empezamos entonces por el tema de qué es la ley de sinceramiento fiscal. Fue una ley económica, con un motivo determinado, pero los escribanos tenemos que estructurarla dentro de la pirámide jurídica, tener en cuenta el código civil y comercial. Y ahí nos encontramos que teníamos problema. ¿Por qué? Porque las escrituras de transferencia de dominio de inmuebles tienen siempre una causa. Por ejemplo, una compra-venta. La causa es que uno quiere los dólares del otro y el otro quiere el inmueble de uno. Por eso se hace la compra-venta. Una dación en pago. Tengo una deuda, le tengo que pagar algo a él, no tengo el efectivo y lo ofrezco, te doy un inmueble en pago y cancelame la deuda. Es una dación en pago con la causa. Una donación de padres a hijos es un anticipo de herencia. Uno dice, hijo, yo espero vivir como 50 años más y en ese momento vas a recibir el inmueble. Yo quiero que lo disfrutes ahora. Te lo dono como anticipo de herencia y lo pongo ya a tu nombre y lo podés usar vos. La causa es el beneficio que yo le quiero dar a mi futuro heredero, a mi hijo. Y nos encontramos que no hay obligación sin causa, dice el código civil y comercial. El código civil anterior también. O sea, tenemos que causarlo. ¿Y cómo ponemos la causa en un sinceramiento fiscal? Estamos diciendo que hay una titularidad aparente a nombre de una sociedad y un titular verdadero, que es la persona humana que es sincera. ¿Y qué causas encontramos en el código civil y comercial? Una es la simulación, que podría haber sido lícita o ilícita. Una simulación ilícita es, me protegí yo, pero compliqué la historia a otro. O encontramos otra causa, que es la que utilizamos normalmente los escribanos, que es el mandato oculto, el mandato sin representación. Digo, ¿qué es eso? Todo el mundo conoce el mandato expreso, conocido. Por ejemplo, yo doy siempre el ejemplo, tengo la oficina, necesito ampliarme, no puedo ir a los costados ni para adelante, solo puedo ir para arriba o para abajo. Voy al vecino de arriba y le digo, ¿me vendés tu oficina? Sí, ¿cómo no? ¿Cuánto? 150. Pero en plaza vale 100. Ah, no, menos de 150 no vendo. Entonces digo, bueno, no voy yo. Le doy un poder a él y le digo, toma, un poder, vas en mi nombre y compras el departamento de arriba. Ofrecí 80 y subí hasta 100 y compraslo en 100. Va arriba y dice, ¿usted quién es? Vengo como apoderado del escribano, ¿cómo más del piso de abajo? 150, me dice el de arriba, no me sirve. Entonces voy a aplicar el mandato sin representación. Le digo, hacemos un contrato verbal de mandato. Anda, actúa en nombre tuyo, no digas que es para mí, compralo, ponelo a nombre tuyo, pero en realidad es mío. La relación entre mandante y mandatario y la rendición de cuentas es la misma. Va, vuelve y dice, che, me lo vendió en 100 nomás. Qué suerte, ¿querés que te haga la rendición de cuentas y te paso el inmueble? No, porque tengo que pagar doble escritura. Dejalo así, tenelo a tu nombre, seguí mis instrucciones y cuando pueda lo vas a poner a mi nombre. Listo. Eso es lo que estamos utilizando para el sinceramiento fiscal. ¿Qué es lo que decimos? La persona humana en algún momento quiso comprar determinado inmueble y le dijo a la sociedad, ponelo a nombre tuyo, pero en realidad es mío. ¿Por qué es mío? Porque yo soy tu socio mayoritario o mi señora y yo somos los únicos socios de la sociedad. Mira, como la sociedad es mía, considero que el inmueble que estoy poniendo dentro de esta sociedad es mío. Y esa es la titularidad aparente y la titularidad real que estamos sincerando con esta ley. Y eso es lo que estamos haciendo. Decimos esa causa y el que es socio de la sociedad, cuando llegó el momento de la ley de sinceramiento fiscal que dice, Mirá, sacar el inmueble de la estructura societaria era muy caro impositivamente, impuesto a las ganancias, sello, IVA, etc. Solo con sinceramiento fiscal pagás el 5% del valor de plaza del inmueble y está exento de todos los demás impuestos la transferencia. Pues es una transferencia no onerosa. Sale el inmueble de la sociedad, no entra nada a la sociedad, porque es un sinceramiento. Eso es lo que nosotros estamos haciendo y es lo que tenemos que poner en la causa restitura. Cuando me dicen, pero este inmueble lo compró el abuelo y ahora somos los nietos los dueños de la sociedad. Lo que estamos diciendo acá, que además del instituto del mandato oculto, mandato sin representación, estaba la estipulación a favor de terceros. Dice, mientras yo sea socio de la sociedad, el inmueble es mío. El día de mañana yo transfiero la participación societaria, sea por muerte, sea por actos entre vivos, venta a un socio, donación a mi hijo como anticipo herencia, cualquier transferencia onerosa, gratuita, entre vivos o por causa de muerte, pasa la participación societaria, también pasa el derecho económico de pedir la rendición de cuenta. El nieto considera que el inmueble es suyo como su abuelo lo consideraba y ahora lo sincera y lo pasa a nombre de la sociedad. Perfecto. Con eso estamos hablando de cuál fue la causa que ponemos en la escritura. Todo esto para qué? Para que sea el título aceptado por todo el notariado después. ¿Cuáles son los otros problemas? Y las sociedades no hacen transferencias no onerosas de inmuebles. Eso no oneroso significa que no recibe nada a cambio. La sociedad lo que hace es disminuir totalmente su patrimonio. Sale un inmueble, no entra nada, la misma reglamentación de la ley dice en la declaración jurada siguiente, la sociedad tiene que declarar el inmueble descontando el inmueble por valor contable y el sincerante lo va a declarar pero por valor de plaza. Muy bien. La sociedad se transfiere en forma onerosa. ¿Y eso qué significa? Que se está insolventando. Puede haber acreedores de la sociedad que el día de mañana se vean perjudicados. Cuando van a venir a cobrar su crédito, la sociedad dice no puedo pagar. Bueno, te embargo el inmueble, no lo tengo más. Te embargo el precio, no porque fue transferencia no onerosa. Se insolventó. El artículo 338 del Código Civil y Comercial dice que los acreedores de la sociedad, en este caso, tienen inoponibilidad desde que se enteraron de esta transferencia. O sea, pueden pasar muchos años por eso. Corre riesgo el tercero y quizás. Pero los únicos que saben que no hay acreedores son los mismos dueños de la sociedad que no tuvo giro. Como las sociedades comerciales podría tenerlo. ¿Cuál es la solución? La ley de sinceramiento no la dio. Pero acá tenemos otra solución que está en la ley general de sociedades, que es la reducción de capital. Muchas veces se sacan inmuebles por reducción de capital. ¿Cómo es el tema? Por ejemplo, hay una sociedad con tres socios. Uno se lleva mal con los otros dos. Y adentro de la sociedad hay tres inmuebles. Bueno, el tema es, ¿cómo hacemos para que se vaya el socio y le paguen? Le dicen, che, cómprenme mi parte. Los socios dicen, no tengo dinero. Pero la sociedad sí tiene un inmueble. ¿Querés uno de los tres? Sí. Bueno, entonces vamos a hacer una reducción de capital. Rescatamos tus acciones, vos las devolvés, la sociedad reduce el capital y en pago de tus acciones te damos un departamento. Perfecto, hagamos eso. La ley previó eso y se dice, muy bien, se pusieron de acuerdo los socios y la sociedad, está perfecto, pero hay que proteger a los terceros. ¿Cómo se protege? Publicaciones en el boletín oficial y en un diario de gran circulación. ¿Para qué? Para avisar a los acreedores, che, acreedores de esta sociedad, vengan a oponerse, tienen 15 días después de estos tres días de publicación, 15 días para oponerse, para proteger sus créditos, porque vamos a disminuir el patrimonio y va a bajar el patrimonio de acá a acá. Además del capital, que es poquito, el patrimonio baja mucho. Eso es lo que se publica y se avisa a los terceros. Los terceros tienen 15 días, no viene nadie, es que no había acreedores. Entonces la ley de sociedad dice, pueden continuar el proceso. Se hace la reforma, rescate de las acciones, la reforma se inscribe en el registro de comercio y se entrega el inmueble, se inscribe la transferencia en el registro de la propiedad. Ningún escribano consideró título observable estas transferencias por las publicaciones. Esa solución la utilizó también la Inspección General de Justicia para devolver los aportes irrevocables para futuros aumentos de capital que nunca se habían capitalizado. Había que devolverlos y si no se puede devolver, porque baja el patrimonio, publiquen como si fuera una reducción de capital y después pueden devolver el dinero. En ese caso no hay reducción de capital, no va al registro, permiten la devolución. Acá estamos utilizando, para este sinceramiento, la misma solución que nos dio la ley de sociedades para las reducciones. Publicamos avisando a terceros, vengan a oponerse, tienen 15 días después de 3 días de publicación, para oponerse, para proteger sus derechos creditorios para el futuro, porque todavía no tenían fecha de cobro, para demostrar que no hay acreedores, se pasan los 15 días, no viene nadie y lo que sabían únicamente los socios, que no había nadie para venir a oponerse y a reclamar al título de transferencia el día de mañana, lo sabe ya todo el mundo. Se hacen las publicaciones, se esperan 15 días y después se hace la escritura de transferencia mencionando que no hay terceros que se hubieran opuesto. Entonces, ¿quiénes son los que podrían haber atacado esta transferencia y también cuando quieran vender el inmueble? Que ese es el problema. Cuando el sincerante quiere vender el inmueble y el comprador nuevo dice y si viene, esto vos lo sacaste hace un año, y si viene dentro de dos años alguien a hacerme reclamo, vos sociedad no tenés nada, vos este sincerante vendiste el inmueble, al único que van a agarrar es a mí. Con estas publicaciones, se demuestra que no hay perjuicio de terceros y si lo hubiera, podrán reclamarle a la sociedad del sincerante, pero no ya al que compre el inmueble. Entonces, ahí tenemos, ¿quién podía venir a quejarse? Los acreedores o los herederos de los accionistas si el sincerante hubiera sido otro. Pero al ser los mismos accionistas, las acciones que valen mucho menos, valen valor nominal, ya no tienen valor porque es una acción de una sociedad que ya no tiene un inmueble, del otro lado del pantalón apareció el inmueble que no pagaron. O sea, el patrimonio de ese sincerante accionista no se perjudicó. Sus acreedores o sus herederos no pueden reclamar. Y de la sociedad, con las publicaciones que hacemos en el boletín oficial, se demuestra que no hay terceros que puedan reclamar. Y con eso, hacemos una escritura, la inscribimos en el registro de propiedad, aclaramos que no se hace reducción de capital, no se rescatan acciones, por lo tanto, no hay una reforma que tengamos que inscribir en el registro de comercio. Y ese título, es un título que tiene un blindaje mejor que cualquier otra escritura de sinceramiento. El que viene a comprar va a estar más tranquilo con esta que con cualquier otra que sinceró. Un tercero que no era socio y no se hicieron las publicaciones. Ese es el blindaje que convendría dar a este título de escrituras. Si se hizo la escritura sin eso, no hay problema de que alguien lo observe con una escritura complementaria que se menciona en las publicaciones y la falta de oposiciones, se le da el blindaje que necesita tranquilidad al comprador de limón el día de mañana. Ahora les voy a agregar el tema específico de la sociedad del exterior. Típico, la sociedad uruguaya. La sociedad uruguaya, les había explicado hace un rato, que puede entrar por el artículo 38, si tuviera una inscripción de sucursal, artículo 118 de la ley de sociedades, o al solo efecto de participar de sociedades argentinas, 123. Tiene una inscripción, entre el 38, era obligatorio hacer la escritura antes del vencimiento de la versión jurada del 2017, que fue ahora en julio del 2018. Si no tiene inscripción, la sociedad que solo esté inscrita en Uruguay, tiene un plazo, no tiene plazo, o sea, puede hacerlo en cualquier momento y es conveniente hacerlo lo más rápido posible. Las sociedades uruguayas tenemos una normativa muy especial, que fue la normativa que obligó a las sociedades al portador a denunciar quienes eran los accionistas, los dueños de la sociedad. En Uruguay dijeron o hacen la reforma y las acciones al portador las pasan a nominativas no endosables, así sabemos quiénes son los dueños, o las dejan al portador, pero tienen que comunicar al banco central quiénes son los dueños de las acciones al portador. Si no lo hacen, la sociedad automáticamente entró en disolución. El que es administrador se convirtió en liquidador y tienen que hacer todo el trámite liquidatorio. Como tenemos esa legislación uruguaya, cuando tenemos una sociedad sea por el 38, sea por el 39, cualquiera de los dos casos, tenemos que ver cómo está en Uruguay. Cómo se ve a través del boletín oficial de Uruguay, estamos viendo las sociedades que están intimadas a nominar, quizás están las publicaciones de reforma del estatuto por nominación, o si no nominaron, si está la comunicación. Hay archivos en internet del Banco Central de Uruguay actualizados con la nómina de todas las sociedades que comunicaron de acuerdo a la ley uruguaya quienes eran los titulares. No quienes son, pero sí que comunicaron. Con eso, sabemos que la sociedad no está en disolución, está vigente su personería y aquí en la Argentina puede perfectamente el representante, sea el presidente Casal Matriz, sea un apoderado, hacer la escritura de transferencia de dominio al sincerante. Pero, ¿qué pasa si no se hizo nada en Uruguay? Legalmente está en disolución y ¿puede una sociedad uruguaya en disolución, o sea disuelta y en liquidación hacer la escritura? Sí puede, porque lo que obliga la ley uruguaya es que los bienes se pasen con motivo de la liquidación a los verdaderos dueños que son los accionistas. Hacerla esa transferencia a título de adjudicación por liquidación en la Argentina paga impuestos porque es un acto oneroso. Toma el inmueble, devolveme las acciones que tenía en la sociedad porque me estoy liquidando. Eso paga impuestos acá. En cambio, si se entra por el título de sinceramiento fiscal porque acá no se había declarado y se está sincerando el verdadero dueño, pues entonces se está cumpliendo con el íter liquidatorio pero en la Argentina a título de sinceramiento entregando el inmueble al sincerante que es el socio y está entonces exento de todos los demás impuestos. Y luego de echar la escritura de transferencia habría que hacer en Uruguay la tramitación de la última parte que es la cancelación. Pero la ley uruguaya permite hacer esta escritura porque no le importa a qué título impositivo lo estamos haciendo nosotros. Para ellos está dentro del proceso liquidatorio. Así que no hay que ponerlo pero sí hay que mencionar un caso o en el otro y mencionar que aún teniendo disolución y en liquidación legal está cumpliendo con el íter liquidatorio de esta manera. Fíjense que nuestra ley de sociedades permite la adjudicación de bienes antes de la liquidación final sólo haciendo las publicaciones porque es parecido a una reducción de capital. Y acá la estamos haciendo en Argentina. No como reducción de capital sino adjudicación anticipada a una liquidación final. O sea que dentro del proceso liquidatorio está también esta escritura de sinceramiento con las publicaciones.